existe una fuente de mucho poder un componente en tu sistema que define tu identidad y cómo experimentas la vida la calidad de tu existencia va a depender de la calidad de tus hábitos y eso es lo que vamos a aprender hoy cómo generar hábitos positivos vamos bien amigos hermanos hermanas en esta ocasión en esta serie de vídeos de estilo de vida funcional les voy a compartir lo que para mí es la base son los cimientos es lo primero que tenemos que entender porque porque si tú sufres de algún dolor alguna enfermedad o si simplemente quieres prevenirla y quieres mejorar el estilo de vida que tienes pues primero necesitamos cambiar nuestra mentalidad y para ello es importante enfocarnos en algo que voy a compartir hoy que es el poder de los hábitos entender cómo generamos hábitos porque porque te voy a ir compartiendo diferentes actividades diferentes técnicas o herramientas que tenemos que ir adaptando en nuestra vida para que para evolucionar en que en nuestros estados de conciencia para poder experimentar la vida diferente y para esto existen esos pequeños pasos al inicio que al final se convierten realmente en resultados increíbles y con esto voy a hablarte de el poder de los hábitos ese poder que ya está ahí ese componente que está en nuestro sistema y como lo mencioné antes define tu identidad ahora bien primer hito lo que tenemos que entender hay hábitos buenos y malos de acuerdo tenemos hábitos nocivos que nos están dañando que están dañando tu salud que están dañando la forma en la que experimentas como tal tu paz mental tus emociones esas creencias y esas creencias y esos pensamientos reactivos que quizás están haciendo haciendo nocivo y tóxico si tu día a día tanto en tu cuerpo como bien hemos dicho como en tu parte espiritual o emocional de acuerdo entonces lo primero que tenemos que entender es que no tenemos que buscar ponernos metas si todo mundo te dice ponte metas y claro las vamos a ver más adelante no pero más que la meta hay algo más importante que la meta no nada más es concentrarnos en lo que deseamos lograr también tenemos que convertirnos en aquella persona que logra eso hay una pirámide de seis niveles que creó robert dils no que son cambios niveles de conducta y de aprendizaje que nosotros generamos en un cambio son niveles de pensamiento que ya están comprobados bueno que hizo esta persona se dio cuenta que nosotros tenemos un entorno con el que nos relacionamos y ese entorno tiene mucho que ver con tus hábitos porque porque los auto genera te está propiciando un ambiente en donde es fácil caer en ciertos hábitos buenos o malos ejemplo todo este entorno que buscamos corregir tiene que ver con tus acciones y tus reacciones entonces si yo en el refrigerador siempre tengo nieves y acostumbro a comprar helado pues yo sé que hay una fuente de azúcar muy potente junto con el antojo y tan fácil es abrir el refer y verlo así como con todo lo que puedo estar comprando de embutidos de refrescos etcétera el ambiente lo propicia en tu casa a lo mejor siempre acostumbran tener comer con postre desayunar con harinas con pan tener el salero este en la mesa es no sé si te has fijado pero muchos restaurantes ya quitaron los saleros es decir ya la con la la comida también de sal pero llegas y ya por hábito le echas así era mi abuelo llegaba la comida ya le estaba echando mucha sal y todavía ni la probaba entonces el medio ambiente es muy importante pero después para generar estos cambios que nos vamos a mover este no los podemos cambiar nada más de acción y reacción esa sería la meta no comer mucha sal dejar de comer azúcar empezar a hacer ejercicio tratar de dormirme más temprano no cenar una o dos horas antes de irme a la cama de figas son hábitos que yo ya tengo en mi rutina pero que tenemos que empezar a modificar tenemos que empezar a modificar nuestros recursos y la motivación pero todos estos cambios que se empiezan a generar van a tener que ver más con nuestras creencias porque tú estás reaccionando a tus creencias y a lo que valoras y no valoras entonces un buen ejercicio para cambiar nuestros hábitos es empezar a ver nuestros valores y nuestra escala de valores a qué me refiero con eso a qué le das valor en tu vida si tú le das más valor a la satisfacción inmediata nada más del gozo de esa chispa de dopamina que se te antojó el helado el refresco que el valor que le das a tu salud a cómo te ves en cómo te sientes cuando te estás poniendo la ropa cuando vas caminando hacia algún lugar etcétera a tu salud pues entonces esa estima ese valor que tú tienes pues a lo mejor no está en una jerarquía tan alta no los puesto ahí que a fin de cuentas no te importa tanto y le das valor a otras cosas a los escapes a las carencias todo hábito responde a un problema que resolver y si ese problema es un antojo emocional por ejemplo o es un escape o es una acción que me está auto lastimando porque porque me siento mal emocionalmente porque me siento deprimida porque de repente tengo añoranza porque extraño hay muchos factores alrededor pero también obedecen si a problemas buenos tengo un problema de salud tengo un problema de que no puedo subir bien las escaleras no puedo caminar bien por mis rodillas no me queda la ropa no me siento a gusto no estoy durmiendo bien porque me duele la cadera la espalda baja todas estas situaciones no tengo paz mental bueno hay hábitos también que van a compensar eso pero siguiendo con estos niveles lógicos de pensamiento esta estructura piramidal que por aquí voy a poner una una imagen la puedes buscar más adelante y en la descripción voy a dejar dos tres recomendaciones de bibliografía que puedes consultar más adelante tiene que ver más con cambios evolutivos para lograr un que un cambio de hábito sea permanente tiene que estar enfocado en cambiar nuestra identidad tu ser desde el ser el sistema que tú tienes a tu alrededor y que genera esas acciones que te van a llevar a esos resultados a esos hábitos y esto tiene que ver con tu identidad quién soy cuál es tu misión cómo quieres promover tu libertad los hábitos te brindan libertad cuando tú los eliges y los haces consciente cuando los hábitos son inconscientes y son malos hábitos te convierten en un esclavo o una esclava desde comprar cosas por compulsor compulsivo desde estar comiendo cuando no debes de comer desde no hace arte cuando te debes de asear etcétera hay muchos factores que te pueden estar generando todo esto pero ahora bien todos los hábitos nuestras acciones estas pequeñas acciones nos generan dopamina o sea esa ganas de hacer algo de tenerlo en la mente y luego lo voy a hacer si es un shot de dopamina y nos hacemos adictos a esta dopamina que puede ser usada a nuestro favor y no primero vamos a ver cómo o qué recomiendan los expertos para poder eliminar hábitos que me dañan que me perjudican porque primero hay que quitar el cochambre lo que me está estorbando y para ello es muy importante entender que a veces no es la falta de motivación lo que no nos lleva a cambiar nuestra identidad o nuestro estilo de vida sino que es la falta de claridad por eso te hablaba de los valores falta de claridad de qué deseamos en nuestra vida de acuerdo cuál es tu propósito vital que ya haré un vídeo más adelante de qué es un propósito vital si cómo quiero diseñar mi vida mi entorno en base a lo que me hace sentir bien cómo quiero experimentar la vida eso lo vamos a ver más adelante de acuerdo entonces cómo tener un estilo de vida funcional cómo generar estos hábitos cómo cambiar esa mentalidad primero hay cuatro grandes pasos sí de cómo generar un buen hábito y también de cómo eliminar un mal hábito entonces vamos primero con nuestros enemigos de aquello que nos hace ruido y que tenemos que eliminar entonces primera recomendación si haz que el hábito que el hábito malo lo que quieres dejar ahí sea invisible a qué me refiero con esto esto es evitar que esté expuesto en tu entorno que no exista si vas al refrigerador y no hay refresco porque no compraste refresco pues entonces ya llevas ventaja se me explicó ya la señal que te detonaba esa reacción no existe entonces puedo ir eliminando mis hábitos fíjate cómo voy un poco atrás de mis hábitos de compra que quiero dejar de consumir lo dejo de comprar que quiero dejar de hacer en mis reacciones lo mejor la televisión cuántas personas no tienen la televisión en su cuarto y pues claro que llega si estoy acostumbrado a prender la tele para dormirme y esa luz azul me está generando que de este mi cerebro crea que todavía no es de noche lo lo burla sí y entonces mi sueño va a tardar más en conciliarse y yo en descansar entonces ese tipo de cosas bueno que hago sacar la tele o no prender la tele en la noche dejar mi celular afuera etcétera eso me refiero con hacer invisible no ponerlo disponible ahí la señal que me detona ese mal hábito identifica esos malos hábitos y no solo los hagas invisibles sino que también tenerlos poco atractivos poco atractivos es que tenga un impacto emocional hacia lo que no deseo hacia el dolor hacia el rechazo hacia la repulsión ya no quiero más esto en mi vida quizás por uno de esos hábitos y esas reacciones que tú veías las señales ya sea que comías de más no te salías a hacer ejercicio es el hábito de ver la tele de tener tu celular a un lado de contestar a 10 horas de la noche en el trabajo de no dejar el trabajo en casa todo esto que me genera estrés malestar dolencias somnolencia que de repente no inactividad etcétera si no lo puedo eliminar aparte de que lo hago invisible como ya lo mencionamos también puedo buscar hacerlo poco atractivos y que no esté ahí y al contrario que me recuerde ese dolor de lo que no quiero más en mi vida que ya no estás dispuesta a tolerar que hábitos ya no estás dispuesto a repetir si porque por los resultados que estás experimentando que eso es lo que necesitamos hacer ahora bien trata de hacer difícil incluso el este la generación de esos malos hábitos ya lo buscamos hacer invisible ya lo hicimos poco atractivo ahora es lo todavía más difícil que la respuesta no sea tan fácil de acuerdo a lo mejor tengo el hábito de estar comprando cosas y pues desinstalo la aplicación o saco la televisión es decir tengo que buscar más adelante cómo le genera un cortocircuito no nada más en el estado emocional a mi reacción de los malos hábitos sino que tengo que hacerlo difícil y que al final sea poco satisfactorio de acuerdo esto es para eliminar los malos los malos hábitos tengo que cambiar mi identidad sí o sí cuando tú repites tu existir cuando cambias esa brecha que hay en esa energía sí de tus reacciones a tu identidad la identidad se va a nutrir de valores diferentes vamos ahora a ver la parte positiva de los hábitos cómo puedo generar hábitos positivos también porque de eso se trata más adelante en los consejos que te voy a dar en los vídeos de un estilo de vida funcional todos los consejos de cómo lograrlo todos los capítulos que vamos a ir viendo más adelante pues van a requerir de generar quizás un nuevo hábito ya te dije que ahí está el potencial del futuro pero recuerda no es fijarse en la meta sino convertirse en alguien que cumple metas nos vamos a enfocar en el sistema cambiar nuestro sistema y para eso te voy a dar los cuatro puntos más adelante si te están gustando estos vídeos suscríbete por favor al canal para que te estén llegando las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y también si crees que alguien le pueda servir pues también ayuda mucho y también me ayudas a mí a compartir y a divulgar más esta información necesitamos más personas más sanas con una actitud más positiva que esté aportando más desde su maravilloso ser acuerdo vamos a ver ahora cómo poder crear un buen hábito cómo crear un hábito positivo bien recuerda que detrás de cada una de las acciones de nuestras conductas hay un sistema de creencias y atrás de ese sistema de creencias hay un sistema de valores y todo eso va a construir tu identidad de acuerdo entonces otra vez insisto la recomendación no trates de poner una meta y elevarte al nivel de las metas no trata de bajarte mejor al nivel de tus sistemas es decir busca qué sistema tienes de alimentación qué sistema tienes de ejercitación qué sistema tienes de descanso qué sistema tienes para para convivir con los demás cuáles cuáles son los sistemas porque ahí está estructurado todo y ahí es donde todos los hábitos están básicamente impulsados por nuestro comportamiento y entonces si no cambiamos nosotros desde el ser nuestros sistemas y nuestra identidad no va a dar resultados las cosas por eso la invitación es que generes una identidad de un estilo de vida saludable cuáles son los cuatro pasos para generar un hábito poderoso constructivo y positivo un buen hábito primero hay que hacer obvias las cosas si hay que hacer obvias las cosas es decir si yo quiero empezar a ejercitarme entonces tengo que hacer obvio que tengo un espacio para ejercitarme que tengo mi equipo para ejercitarme que mucha claridad en qué necesitas o qué necesitas en la alimentación por ejemplo si hacer obvio que no tomo refresco no compro refrescos no tomo refrescos es muy obvio segundo hay que hacerlo atractivo si atractivo puede ser ok como a lo mejor me baso en mi peso y me mido y pongo un espejo de cuerpo completo y me desnudo para verme en el espejo ahí estar viendo mis cambios y hacer obvio si me está beneficiando o no o si tienes tu aparatito del azúcar bueno me estoy midiendo el azúcar y voy viendo que realmente es muy obvio el que estoy generando resultados o el salirme a hacer ejercicio y tener mi ropa de ejercicio el poder dormir decir a ver ya es obvio que aquí no se ve tela en la noche o que no voy a cenar después de las 8 y me voy a dejar hora y media o dos horas después es decir de qué forma lo hago obvio de qué forma lo hago atractivo para estarme recompensando de una otra forma también hay que buscar hacerlo fácil qué quiere decir eso que entre más te resistes y más complicado haces las cosas pues menos voy a poder lograr entonces muchos de los hábitos se tratan de meter en tus mismas rutinas si yo tengo que ir al trabajo varias horas en la mañana no me da tiempo yo voy a muy noche pues yo para meter mi rutina y una de ejercicio salirme a caminar la noche va a estar complicado entonces en qué horario puedo hacer en este caso obvio atractivo y fácil el poder mí me a caminar y a lo mejor vengo de regreso llegó un parque antes de llegar al trabajo me pongo mis tenis me cambio y le doy la vuelta o en el primer gimnasio que esté más cerca de mi casa antes de irme al trabajo ahí voy y me baño y me llevo mis cosas y rento mi locker todo va a requerir un nuevo esfuerzo orientado a un cambio de identidad de acuerdo al momento de yo hacerlo obvio atractivo y fácil el medio ambiente me empieza a ayudar a mí porque ya saben que ahorita no estoy tomando que estoy dejando de comer esto que ya no compro ciertos alimentos que estoy teniendo más actividad que estoy buscando meditar un rato y tengo mi espacio de meditación yo así tengo ya en una oportunidad les voy a mostrar tengo mis dos tengo dos espacios para meditar en mi casa con su silla ahí fija ya está designado un espacio para eso cuando voy a comprar no considero comprar ni embutidos ni lácteos ni refrescos es decir todo aquello que yo elegí de alguna manera este comer o no comer entonces obviamente no lo compro sí para no tener ahí ni la tentación ni esa señal que me despierte y por último el cuarto paso ya te dije hay que hacerlo obvio hay que hacerlo atractivo hay que hacerlo fácil y hay que hacerlo satisfactorio hay que tener una recompensa por eso puede ser una recompensa en con tus mediciones de salud como te sientes cada vez vas a sentir más energía fíjense qué curioso cuando cambian nuestros hábitos incluso alimenticios comes menos y como es mejor te sientes con más energía tu piel empieza a cambiar tú cuando empiezas a meditar o estar en momento silencio tú el brillo de tus ojos todo esa son recompensas que las demás personas te garantizo que las van a ver en ti el problema de los malos hábitos es que nos dan una satisfacción aparente en el presente pero en el futuro se van a convertir en costos que a veces no le puedes dar para atrás es decir disfrutas hoy pero pagas después y en qué lo va a pagar tu estilo de vida en tu salud en tu movilidad en tus relaciones en tu bienestar en general por eso hay que tratar de ir generando una habilidad de cambios de hábitos saludables a veces la el hábito es nada más la semilla pero con la constancia esa pequeña decisión va a dar frutos y va a cosechar sí o sí en el futuro en muchas cosas y si tú quieres cambiar lo que eres tienes que empezar a cambiar lo que haces de acuerdo evalúa nuevamente insisto tu sistema y trata de incorporar cosas nuevas a ese sistema decisiones que estás tomando fíjate bien la falta de conciencia es un veneno sí y el antídoto es la reflexión cuando yo me doy un tiempo me doy un paso para atrás y observo qué resultados estoy obteniendo con mis acciones día a día entonces hay un momento un destello de reflexión ese poder de la reflexión y me empieza a mostrar en dónde estoy haciendo las cosas equivocadas pues bien amigos esa es la recomendación quise tocar el tema de los hábitos porque creo que es fundamental primero entender cómo los podemos cambiar porque más adelante que veamos los vídeos que vamos a ver el vídeo del mindfulness de la meditación del silencio porque es importante la relajación vamos a ver un vídeo sobre el sueño vamos a ver otro vídeo sobre la microbiota y el sistema digestivo y cómo nos afecta las recomendaciones de ciertos suplementos vamos a estar viendo muchas cápsulas por eso te invito a que compartas este vídeo que te suscribas para que te lleguen las notificaciones también cuando suba nuevo vídeo porque vamos a estar compartiendo y divulgando diferentes temas que van a ayudarte a vivir mejor ya tener una experiencia de vida en todos los sentidos más plena y más satisfactoria soy fernando sande nos vemos en la próxima cápsula de estilo de vida funcional nos vemos pronto